Ahora, señora, comenzarán los reyes. ¡Miradísima! Todos mirando a ver dónde están los reyes. ¡Miradísima! ¿Viene o no? ¡Sí! ¡Ya está! ¿Se estáis esperando a los reyes o no? ¿Se estáis esperando a los reyes? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Venga! ¡Aplausos! Venga, vale. ¡Toda! ¿Y estos ríos esteros? ¿Qué os han hecho a los Reyes? Venga, yo, 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 yo. ¿Qué te han hecho a los Reyes? Un teléfono móvil, una colonia y una camiseta que está viniendo de Barcelona. ¡Uuuu! ¡Qué ricos estaban los Reyes Magos! A Jesús le han traído trabajo y a Dios baja. ¿Va? Gracias por ver el video. Vienen los reyes por el arenal, ya se traen al niño una torre real. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. desde usted, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo israelí. Entonces se lo des y a un secreto a los pagos para que le precisara el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a ver en el dientes. Ir y averiguar cuidadosamente qué hay en el niño y cuando lo encontréis, avisadme para irte también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a liarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llegaron en intensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y virla. Y al ir a decir el sueño de su dorado, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El sueño de su dorado, para que no volvieran a su tierra,. Y al ir a decir el sueño de su padre, ¿verdad? Y al ir a decir el sueño de su gracia, ¿verdad? Bueno, pues continuaremos ahora con la celebración ya hemos visto el hecho de la vida de los reyes vamos desde aquella época en que vinieron a adorar al niño Jesús a ver él nunca ha faltado a la cita por eso nosotros agradecidos a los reyes agradecidos al niño Jesús que ha venido a estar entre nosotros para que nosotros seamos felices vamos a rezar por todos los cristianos por todos los que sentimos la alegría que este día robemos al Señor por los hombres y por las mujeres de buena voluntad que todavía no han descubierto esta alegría de la fe robemos al Señor por todos los niños por las niñas que hoy viven la fiesta de los reyes con mucha alegría con mucha alegría también nos aportamos de los niños y niñas que están más abandonados y no tienen tanto como nosotros robemos al Señor pedimos también por nosotros los mayores por nuestras familias por todos nuestros amigos para que el Señor nos siga bendiciendo robemos al Señor y le damos gracias a los reyes por haber venido para que otro año también venga entre nosotros y nosotros podamos celebrar con ellos esta alegría de la salvación de Jesús robemos al Señor ahora continuaremos la eucaristía y después de la comunión los reyes van a los reyes y se sentarán ahí delante ¿eh? y los niños sobre todo podrán pasar a los reyes o al rey que más les guste para que nos dé a algún carabinillo que les ha reído ahora ¿eh? y van a los para que nos va a por dar para que nada ¿vale? bueno a ver si hombre yo les escribí a ver si había un pequeño esfuerzo y alguna partida para terminar de pasar las vidrieras pero me ha dicho que hay bastante crisis también a ver le leí la carta a él que se diese cuenta a él y una de las cosas que pedía era un coche con nombre de mujer y le decían que se llama Mercedes pero pero tampoco habrá habido no sé habido dinero para tanto no tampoco patata al lado de Julio y me esperaremos un poco bueno pues nada vamos a seguir y os deseo desde para y este que me han preparado aquí mis monadillos y con mi amor de los de los ¿vale? bendito sea el Señor Dios de los que nos se van a un poquito reír que nos estoy listo de el poco sí muy bien bueno el Señor está con vosotros levantemos el corazón después gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Señor tú nos has creado para ti y para que vivamos amándonos los unos a los otros quieres que nos diremos y dialoguemos como hermanos y que celebremos hoy en este día la manifestación de tu hijo al mundo a través de estos reyes mamos que vinieron a ofrecerte regalos reales oro incienso y mirra le pedimos que podamos compartir todos las cosas buenas y las difíciles y que estemos tan contentos como hoy y por eso ahora te vamos a cantar el himno de guardar y 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 ¡Gracias! 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 ¡Namita! 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 Bueno, pues ahora, os he dicho, primero, le damos gracias a Jesús, porque hemos celebrado hoy su manifestación al mundo y celebramos con el nombre de Epifanía, que nosotros también le llamamos el Día de los Reyes Magos, porque vienen a vernos y a visitar, sobre todo, a los niños y a las niñas. Pues le damos gracias a Jesús, porque nos ha hecho este favor y porque ellos, a pesar del cansancio que tienen, a pesar del cansancio que tienen, de tantas horas de viaje, insumir y bajar, por las escaleras, por las ventanas, por todo sitio. ¿Por dónde habrán llegado ahora? Que yo estaba mirando para allá. Ya le tengo apuesta. Fijaros si se han molestado. Por apuesta, ya no. Pues le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Y ahora, como hacemos siempre, aún no cumplen los años, no cumplen nadie los años. Majestades, tenemos costumbre de felicitar los domingos a aquellos que cumplen los años. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién cumple los años? Leticia, tu abuelo, tu abuelo, tu abuelo, Julián. Julián, Julián, ¿dónde estás? Julián, venga usted aquí, compañero. No me lo hagas. Julián. Pero, hombre. También, ¿qué es años tú? ¿A que no hay en el mismo nombre de las mujeres? ¿Felicidades? Sí, ahora saben, la forma de hacer que siempre quiera ser feliz. ¿Venga? 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Málvaro! ¿Te has portado bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Darío! ¡Muy bien! ¡Darío! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Emilio! ¡Arme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.